Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, el día de hoy les traigo un video diferente de lo habitual, es una partida grabada en uno de mis directos, donde se une uno de mis suscriptores y es el más pequeño, presta atención crack, y analiza estas situaciones conmigo. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola Tony. Hola Pelusín. Hola Tony. ¿Cómo estás? Bien, bien Pelusín, ¿y tú? ¿Cómo estás? Estaba, estaba, quería jugar contigo pero tú me escuchaste. ¿En serio Pelusín? Sí, ahorita cuando pusiste eso me expulsaste, me expulsaste. Lo siento Pelusín, es que como ya estábamos completos, por eso expulsé a los demás Pelusín, pero ya estás aquí. Vamos a matar a todos Pelusín, hay que ganar esta partida. Tony, vámonos, vámonos. Vamos Pelusín, vamos a matar a todos. Vamos, vamos. Este Pelusín. Bueno, ya iniciamos la partida, a ver qué nos depara el destino cracks. Bueno, ya iniciamos la partida, a Pelusín. Te escucho Pelusín, te escucho. Cuando juguemos me puedes dar la, 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 la mística. Claro que sí Pelusín, te voy a convertir las armas que, todas las armas que tengo. Tengo la, yo voy a caerlo aquí. Tú, mamá, ¿qué número eres tú? Yo soy el número dos, Pelusín. Yo soy el número dos. Te escucho, Pelusín, te escucho. Te llamas, te llamas, no soy Tony, yo te tengo de amigo. ¿En serio, Pelusín? Yo te estaba mandando la solicitud, pero no te estaba. Lo siento, Pelusín, es que como ya no tengo espacio. Me llamo F.O. Peludo. Ah, pero si tú no eres Pelusín, eres Peludo. Lo siento, Peludo, es que como ya no tengo espacio, para eso hago las alas para que pueda jugar con todos. Ok, ok. Sí, veste. Voy a sacar, voy a sacar todo lo que puedo. Dime, Pelusín, te escucho. Pelusín es mi hermano. ¿En serio? Hay que caerme en el caos negro. Bueno, Pelusín anda con todo, quiere matar a todos. Vamos, Pelusín. Vamos para allá, Pelusín. Voy a ver, voy a ver, voy a ver si puedo. Mi hermano es un puto. Tesla, voy a caer contigo porque me la arma. Listo, conseguí un arma. Aquí hay alguien. Esto es, mira. Esto es una legendaria. Toma, Pelusín, una RPD. No la tienes descargada. ¿Pero qué pasó, Pelusín? No tienes descargado el skin de las armas. No, Pelusín. No la tengo descargada. ¿Qué pasó, Pelusín? Voy a dejar algunas otras armas. Tal vez a estas sí les tienes descargado el skin. A ver, ahí voy para abajo. ¿Qué pasa, Pelusín? En la primera línea. ¿Pero qué pasó, Pelusín? ¿Pero qué pasó, Pelusín? No la tienes descargada. Este Pelusín. Tony, Tony. Dime, dime, Pelusín. Te escucho. Bueno, hay que irnos de aquí, Pelusín. Hay que salvar al compañero. Fue derribado. Sí. Claro que sí, Pelusín. Claro que sí. Pero hay que matar a estos. Vamos, Pelusín. Vamos, Pelusín. Aquí pasa, aquí pasa. Yo te estoy viendo. Allá están arriba. Sí se puede, Pelusín. Vamos. Sí. Vamos, Tony. Mirame. Derribaron a otro. Derribaron a Skipper. Sí, derribaron a Skipper, Pelusín. Buena, Tony. Buena, Tony. Buena, buena. Otro. Bien. Creo que ya murieron todos. Para el que no me conoce, mi nombre es Pelusín. Nadie en especial. Se oye bien. Lo siento, Pelusín. Lo siento. Es que cuando juego contigo, Pelusín, me siento invencible, Pelusín. Yo quiero. Yo te tengo de lado. Pero yo te mandé la solicitud para unirme. No me aceptaste. Lo siento, Pelusín. Lo siento, Pelusín. Es que como ya no tengo espacio para aceptar más solicitudes, por eso hago estas alas para que se unan ustedes. Ok, ok. Me lo robaste. No, lo siento, Pelusín. Lo siento, Pelusín. Perdóname, Pelusín. Sí, te oigo, te oigo. Listo, ya limpiamos mercado. Ahora no traigo ninguna legendaria, Pelusín. Yo me, yo me muevo, yo me muevo como tú. No, Pelusín quiere dejarme sin armas. Yo no tengo balas. Yo, aquí tú nueve. Toma, toma, hay balas aquí. Vamos, Pelusín, vamos a buscar otras armas. Dame, gracias, pero dame de esas armas. Este, Pelusín, quiere dejarme sin armas. Vale, vamos, Pelusín, vamos a buscar otras armas. Pero tienes que seguirme, Pelusín. Aquí hay uno, aquí hay uno. Sí. Tony, Tony. Yo me... Porque me den a la legendaria actual. Tony. Tony. Te escucho, Pelusín, te escucho. Cuando ganamos la partida, no me excurses, ¿ok? Está bien, Pelusín, está bien. A mí también me gusta jugar contigo, Pelusín. Dani, disculpe, bro. Tiene un ruido muy alto allí. Así que tuve que silenciarlo. Disculpe, máster. Tranquila, tranquilo, Tony. No pasa nada. Bueno. Nos vamos de aquí, Pelusín. No, Pelusín, yo sé que me matas. Pepe, me matarías enseguida, Pelusín. Vamos, Pelusín, quírate. Sígueme, Pelusín. Saliste, saliste. Tony, Tony, tú eres un... Gracias, gracias, Peludo. Tú eres Peludo, ¿verdad? No, llegué con el otro. Vamos, vamos, vamos a ayudar al compañero. Tony, me dejaste. Ayúdame. Bien, pude matar a los dos. No, no, déjalo, déjalo. Me pone nervioso cuando le pide la placa. Levántalo, levántalo. Déjalo que le cure. Gracias. Me acerco a la placa. Vengan, vengan, acérquense conmigo. Bien, ya tomé la placa. Tony. Hay disparos cerca, tengan mucho cuidado. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando, estoy grabando. Vas a subir este video a... Sí, voy a subir el video. Saludos, Tony, saludo. Saludos, crack, saludos. Bueno, vámonos, muchachos, vámonos. Espérame, Tony. Hay que seguir rusheando. Tony, te mueves bellaco. A ver, quiero saber sus nombres. Es que cada vez que hablan, me confunden. No sé quién es quién. A ver, preséntense. Yo soy... Peludo, Peludo. Yo soy Anderson, el pelucín. Yo, este, Jonathan, dale, yo no sé. Yo me llamo ahí, que soy Jonathan. Yo soy Peludo, yo soy Peludo, soy Christopher. Bien, bien, ahora sí ya sé cómo se llaman. Yo soy Skipper. Ah, al fin el Skipper habló. Al fin, al fin. ¿Qué anda Skipper? ¿Cómo está, crack? Es que a veces tengo mucho ruido. Sí, Pelucín, te escucho, Pelucín. Pero acércate, Pelucín, acércate. Aquí te voy a dar una. Sí, proba la clase. Dame balas. Acércate, Pelucín, acércate. ¿Quieres balas, Pelucín? ¿Quieres balas? No tengo, Pelucín. Lo siento, Pelucín. No, cuando ya terminamos la partida, ahí no me hagas expulsar. Yo invito a mi hermano y después nos vamos, ¿ok? Está bien, Pelucín, lo que tú digas, Pelucín. Y así fue, cracks. Ganamos la partida con el soldado Pelucín. Espero que algún día volvamos a hacer equipo con él, para que nos conceda otra vez la victoria. Gracias por ver el video, cracks. No olviden suscribirse y compartir el video. Hasta luego. Tony, saca Skipper.